Esto es tuyo a cambio de que cuides a tu hijo. A mi madre le van a amputar la pierna mañana en la mañana y yo no puedo sola con todo. ¿A tu hijo el vegetal? Hijo, no, es que eso está grueso. La herida esa que tiene ahí, pues, la neta, me da un poco de asquito. A Lalo lo cuido yo. Te estoy pidiendo que te encargues de Beto un tiempecito nada más. Te tengo una noticia muy buena. No me digas. A ver. Me ofrecen un trabajo de intendencia. De planta. Para hacer limpieza. Sí. Está bien, ¿no? Claro. Pues mañana voy a ver cómo me va. Hija, qué maravilla. Un trabajo fijo. Vas a tener seguro médico para el niño, oiga. Nuestra ojalá. ¡Carta! ¡Carta! Es carta de mi hermano, señorita. ¿No es de él? Es del consulado mexicano, mamá. ¿El consulado mexicano? Sí. A ver, hija. A ver. ¿Qué dice? Vamos a ver. Cuidado, no te vayas a caer, por favor. Yo soy la nerviosa y te vayas a caer. Estoy... No. No. No, no. ¿Qué te pasa, mamá? Mamá. Mamacita. Mamá. ¿Luis? Se murió Luis. Se ahogó en el río. Mamá. Mamacita. Le acciona, mamá. Mamacita. No me hagas esto, papá. No me hagas esto. Mamá. Mamá. Lo siento mucho, mujer. El cuñado, a pesar de todo, pues, era buena onda y terminar ahogado, pues, qué gacho. Oye, y me dijeron los vecinos que tu mamá se puso mala de la impresión. ¿Dónde anda? Dormida. Le subió el azúcar. Dice el doctor que le dio diabetes y eso le dio mucho sueño. Mejor así. Oye, lo bueno es que ya tienes trabajo, ¿no? Me dijo Beto que te van a pagar muy bien. Ramiro, ¿qué quieres? Ya me diste el pésame. Ahora vete ya. No, no me corras así. Yo vengo en son de paz. Digo, ahorita es cuando necesitas un hombre a tu lado y ese soy yo. Regresa a la casa conmigo, con los niños. Ya no vamos a pelear porque ya tenemos dinero. Lárgate. Lárgate. Vete al infierno. Oye, 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 oye. Por tu lista, desgraciado. Oye, oye, oye. Trabaja, sí, chico desgraciado. Me ha tenido. Cállate, hombre, ya. Poco, hombre, lárgate. Mira, ¿sabes qué? Esta sí no te la voy a perdonar, ¿eh? Mira, todavía que siento lástima por ti y que vengo aquí y me ofendes encima, en el velorio de tu hermano. Híjoles, con razón, Dios te castigó con ese escuincle, ¿eh? Hola, mamá. Hola, hija. ¿Cómo sigues? Mal, hija. Me duele mucho el pie. Ya lo tengo negro. Y veo todo borroso, no sé por qué. No he podido limpiarle la llaga a Lalito. Beto ha estado todo el día afuera y no pude mandarlo a la escuela. Se la pasó jugando. Cálmate. Cálmate, mamá. Ahorita voy a ver a Lalo, no te apures. Y a Beto lo pongo a acertar en la tarde. Pero tú ya deja de preocuparte. Te voy a llevar al doctor, ¿eh? No, 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 hija, no. No. No quiero que me amputen el pie. No quiero, hija. No lo harán, mamá. Tú me enseñaste a tener fe. ¿Por qué no la tienes tú? Desde que se murió Luis, la perdí. Además, el mismo médico me dijo que si me daba fiebre, se me ponía negra la piel del pie. Me lo iba a putar, hija. No me engañó. Lo tengo hinchadísimo. Me duele mucho, hija. Vamos al médico, mamá. Vamos al médico. Mira, voy a encargar a Lalo con la vecina. No, 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 no te vayas. No te vayas. ¿Sabes qué? Si Lalo y yo nos muriéramos, todo sería más fácil para ti y para Beto. Mamá, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes de la voluntad de Dios, mamá? No me digas eso. Él nos da la vida a todos para vivirla. Y aunque estén heridos, tú y mi hijo están vivos. Respirar es un milagro, mamá. Un milagro. Y la muerte también puede ser un milagro. Mamá. Peor es que te martirices con lo que haces. Y no me gusta porque vas a enfermar. ¡Está abierto! ¡No vas a ver a cualquiera de nuestros hijos y te quedas una semana disfrutando! ¡Ay, qué milagro! ¿Qué quieres? Pero no quiero visitar a uno para que se enojen los otros. Esto es tuyo a cambio de que cuides a tu hijo. A mi madre le van a amputar la pierna mañana en la mañana y yo no puedo sola con todo. ¿A tu hijo el vegetal? Hijo, no. Es que eso está grueso. La herida esa que tiene ahí, pues, la neta, me da un poco de asquito. A Lalo lo cuido yo. Te estoy pidiendo que te encargues de Beto un tiempecito nada más. No, está bien, está bien. Diego. Mañana te lo traigo. Y en cuanto pueda internar a Lalo en una institución, vengo por Beto. Ah, bueno, cuando tú quieras, ¿no? Pero abusada con los gastos, porque yo no tengo ni un peso y ya sabes. Sí, lo sé. Por favor, cuida mucho a Beto. Está presionado. Cuidame. Cuidarlo. Que se cuide solo el chamaco, pues, está grandecito. Pero mientras, ¿está poco ahí en el barro? Ya lo le damos. Ya la hice, cariño. 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 Gracias.